Sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy ustedes van a vivir la experiencia de cómo se celebra el primero de noviembre aquí en mi pueblo. Una tradición que se celebra en familia para recordar a quienes ya no están con nosotros. También les vamos a mostrar qué es lo que se lleva a las tumbas hoy en la noche. Por ejemplo, vamos a adornar pues las tumbas de nuestros difuntos con estas hermosas flores. Vamos a estar preparando en la casa ayote en miel. Compramos ocote en miel y otras cositas que ustedes tienen que ver. Así que no se vayan por favor porque les vamos a mostrar todo acerca de esta tradición. ¡Qué belleza! Estamos en un campo de flor de muerto. Observen estos hermosos colores. Vamos a recordar a quienes ya no están con nosotros. Por ejemplo, esto amigos, estas flores son muy pero muy aromáticas. Tiene un olor bastante fuerte, característico. Albahaca y también otras flores y estas son las que nos van a acompañar hoy al cementerio. La flor de muerto sempasuchil champual, como ustedes lo conozcan, es una de las flores icónicas en este primero de noviembre. La flor de muerto sempasuchil champán, es una de las flores icónicas, es una de las flores icónicas, es una de las flores icónicas, es una de las flores icónicas. Normalmente, amigos, la siembra de estas flores se realiza en el mes de mayo o junio, aproximadamente en estos meses, para que se pueda cosechar ya en estos días. Antes del primero de noviembre ya salen en ventas estas hermosas flores. La flor de muerto sempasuchil champán, es una de las flores icónicas, es una de las flores icónicas, es una de las flores icónicas. Una de las platillos más tradicionales aquí en Guatemala en general es el famosísimo fiambre. Pero algo muy interesante amigos es que aquí en mi pueblo no se prepara. Pero lo más tradicional aquí en mi pueblo son los deliciosos tamales y el ayote en miel que eso es lo que vamos a estar preparando ahorita. Y aparte de eso son los platillos que vamos a llevar al cementerio para dejarlos ahí en la tumba de nuestros difuntos. Y el primer paso es partir el ayote, la calabaza como ustedes lo conozcan. Y pues mi mamá ya está con su machete. La pepita que sacó mi mamá, esa pepita lo vamos a lavar y lo vamos a poner a secar debajo del sol porque esa es la pepita que se utiliza en varios platillos. Y ahora vamos ordenando el ayote en la olla ya para ponerlo a cocer con un poquito de agua. Y ahora vamos ordenando el ayote en la olla ya para ponerlo a cocer con un poquito de agua. Y ahora vamos ordenando el ayote en la olla ya para ponerlo a cocer con un poquito de agua. Ya empezó a anochecer y nosotros ya estamos listos. Aquí tenemos ya las flores, unas coronas, mandarinas, jocotes en miel, bananos, caña, tamales, naranjas, ayote en miel, candelas, veladoras, agua ardiente y incencio. Y a eso ahora amigos, vayamos. Y a eso ahora amigos, vayamos. Espero que me puedan ver amigos, ya estamos aquí en el cementerio de mi aldea, pues lo primero que vamos a hacer es ir a decorar la tumba de mi abuelo. Algo interesante amigos es que yo no conocía a mi abuelo, murió muchísimo antes de que yo naciera. De hecho mi hermano, el más mayor, pues él tenía como un año cuando mi abuelo falleció. Y pues sinceramente, o sea, nosotros todos mis hermanos, nosotros nunca lo conocimos. No sabemos ni cómo es, no hemos visto ni una foto porque en ese tiempo obviamente pues no, no, no había. Es un momento de alegría para muchos porque acompañamos a nuestros difuntos con marimba y pues entre el chismecito, la plática con la familia se pasa la noche. Y así es como se ilumina el cementerio aquí en mi pueblo. Bueno, cuéntenme amigos, ustedes cómo lo celebran. El día de los muertos o el día de los santos, como ustedes lo conozcan, es una tradición que se celebra en varios países. Creo que es en toda Mesoamérica, corríjenme si no es así. Bueno, algunas diferencias con México que es pues el país conocido mundialmente por celebrar pues el día de los muertos. Pues algunas diferencias que tenemos nosotros pues específicamente aquí en mi pueblo. Es que nosotros no nos pintamos, no nos disfrazamos ni nada de eso. Sino que pues únicamente venimos aquí al cementerio a decorar las tumbas pues de nuestros difuntos. 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 Aquí en Guatemala muchas personas en las ciudades han adoptado el Halloween. Así que ustedes díganme si celebran el Halloween o el Día de los Santos. Con colores, aromas y sabores recordamos a quienes ya no están con nosotros. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Ya saben ustedes que para nosotros es todo un honor compartirle al mundo un poquito de mi pueblo. Y apóyennos compartiendo el video, regálenos un like y comenten amigos. Adiós, los esperamos en un próximo video.